4.000 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tendrán la responsabilidad de garantizar la paz y seguridad a los asistentes que acudan al partido de la final del fútbol mexicano que se realizará la noche de este domingo 26 de mayo, en el Estadio Azteca, entre América y el Cruz Azul. La Policía Capitalina desplegará 1.844 elementos de la Subsecretaría de Operación Policial, apoyados con 62 vehículos oficiales, 8 motopatrullas, 4 grúas, 2 ambulancias del Escuadrón de Rascante y Urgencias Médicas y un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores, que estarán a cargo de resguardar las actividades en el recinto deportivo hasta el término de las acciones. En el despliegue también participarán 1.900 elementos de la Policía Auxiliar con el apoyo de 16 unidades para vigilar las entradas, salidas, pasillos y zona de gradas, esto para garantizar la seguridad de los aficionados, trabajadores y staff. Asimismo realizarán patrullajes preventivos en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula y resguardarán los accesos con el fin de evitar que las personas ingresen objetos que puedan atentar contra la integridad física de los asistentes. Por su parte personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará labores de vialidad con cortes a la circulación. Además brindará rutas alternas a los conductores para garantizar la movilidad de los peatones así como de los automovilistas. Gracias. 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 Gracias.